Autonativa Cumple, Autonativa Construyendo Futuros, Autonativa y las entregas de este mes. Autonativa, la red multimarca número uno del país, sigue cumpliendo con la gente. En este caso nos encontramos aquí en Barranquera para cumplir nuevamente el sueño de un cliente que confió en Autonativa como Walter Sosa de Barranquera, del barrio María Cristina exactamente. Bueno Walter, me gustaría que le cuentes tu experiencia a la gente, cómo fue llegar a tu cero kilómetro de la mano autonativa. Sencillamente pagando en cuotas y en peso, a un determinado tiempo llegué a concretar con la fábrica y me lo entregaron el vehículo. Feliz, feliz, estoy contento. O sea que le recomendaría a la gente que quiere empezar a tener su cero kilómetro. Lo más importante Walter, que quiere saber la gente, nunca te aumentó, fueron cuotas fijas en peso, fue la que la empresa te prometió. Sí, sí, siempre fue en peso y me cumplió con lo que habíamos pactado. Y le aconsejaría que se comunicaran con Marcelo que me cumplió la empresa y estoy muy contento con Autonativa. Bueno, desde ya le agradecemos a Walter y a su familia que no iba a llegar a su cero kilómetro, este Fiat 100 espectacular, pagando cuotas fijas en peso. Como dijo Walter, no somos un plan de ahorro, sin sorteo, sin licitación. Y lo más importante, ya sabés que podés llegar como Walter a cualquier marca que te guste porque Autonativa, como siempre decimos, no es una sino todas las marcas. Simplemente tenés que indicar el número que figura en pantalla y seguramente un asesor de la empresa te va a estar visitando para que vos, como Walter Sosa de la ciudad de Barranquera, empieces a cumplir tu sueño propio de llegar al cero kilómetro. Autonativa está construyendo futuros.